Quita más Evidentemente No tengo audio ahora mismo No sé muy bien si es por el... Vale, es por el juego Vale, ya está Frozen Bite, NVIDIA Física Vamos a ver si podemos Reanudar Voy a poner esto un poco más bajo Vale, a ver Mi partida, mi partida Era la de la chica, vale La que os estaba enseñando vosotros, así que vamos con ella Tururururú Tururururú La verdad que musicalmente me gusta mucho el juego también Voy a moverme esto un poco porque Me he cambiado la pantalla de sitio, vale Ahí estamos, vale, perfecto Me tengo que acordar ahora Esto se movía, esto era para cambiar Y con esto se disparaba, vale, ok Vale, es que me tengo que acordar un poco del tema Y como esto era salto Y esto era el... Vale, perfecto Vale, más o menos, más o menos Es que llevo unos días sin jugar, eh O sea, bueno, unos días, ya lo habéis visto, una semana Subí el vídeo, pero ya no volví a grabar nada más Olo, chaval, que coño es eso Creo que vamos a tener un boss Vale, o sea que es el boss Definitivamente Bueno, vamos a ver si podemos tirar un poquito por delante No me digas más El boss directamente Uy, boss, chaval Qué guapo, ¿no? Es como... Bueno, vamos a ver si nos centramos primero De lo que hace este señor Antes de empezar a intentar darle Vale Me va a dejar toda esta mierda por aquí De continuo Porque si me va a dejar todo esto Va a ser un poco molesto Uy, estoy muy cerca Vale Vale Me quito Esta señora tenía una magia para curarse, ¿verdad? Vale Utilízala, por favor It's time Vale Dale ahí todo lo que puedas Vale Ojete con el tema este Lo de las magias, ¿eh? Vale Ahí Perfecto No, no, no Que se me da A ver Fuera Ahí vamos Vale Me he quedado sin posibilidades Venga Vamos a intentar darle un poco con esta Me lo he dejado un poco difícil Esto ahora mismo Vale Ahí No Me he caído La madre que me remilpario Vale Puedo reaparecer, ¿no? Vale Perfecto Quítate Quiero esta magia Vale Este Está ya moribundo Pues eso espero Vale Se me había olvidado que podía apuntar La magia hacia donde yo la quería Vamos a intentar que dispara hacia este lado Vale Me voy a dar ahí un poco Vale Este señor está ya Done, donete Vale Perfecto Pues ya está Muérete Y dame ahí el pergamino Uh Me han dado un logro Muy estimulante Y tremendamente mortal Vale, perfecto Dos logretes Uh Vale Genial Perfecto First boss Vale Ahora que encontramos el pergamino Hace bloqueado un personaje nuevo Cornelius el anciano Mmm Interesante A ver Abreme esto ¿Has acabado algo de ahí o no? Coronita de náufrago Vale ¿Cómo se abrió el inventario? Era con el triángulo, ¿verdad? Ahí vamos A ver Aquí A ver la coronita esta que me da ¿Qué hace un langostino ginante con una coronita? Pues yo que sé, tío Pero ¿y esto qué me da? Ah, vale Es que aparece arriba, ¿no? ¿O no? Esto creo que es un sombrero Simplemente O sea, no O sea, pensaba que me iba a dar algo Pero parece ser que no me da una mierda Ah, vale Es Cornelius Pero es un Como una especie de nuevo De Cornelius Vale, ok Cornelius es el otro personaje Si no lo habéis visto Vale Cornelius lo probé La primera vez que jugué Vale, y ahora Escoge un pergamino Círculo de muerte Fragmento de escarcha O círculo de vida grande Nada O círculo de muerte O fragmento de escarcha Creo que va a ser el círculo de muerte No, el círculo de muerte es uno que lanza Esto lo he probado, esta magia No me gusta mucho Vamos a coger el fragmento de escarcha Dispara un fragmento que hace daño de hielo a un objetivo Me gusta Vale ¿Y ahora qué? Vamos a meter punto 7% de velocidad de regeneración de hechizos 2% de hechizos Vamos a subir uno más Ahí todavía Donde la naturaleza No me interesa Y ahí Vale, perfecto Venga, vámonos El proceso de nivel se guarda automáticamente al comienzo y al final del mismo Los puntos de control también hacen el seguimiento de tu progreso en cada nivel Ok Perfecto Logro desbloqueado elementos arcanos Vale, vamos a probar esta magia entonces Quieto Quieto No, me he caído No sabía que me podía caer por ahí Es nuestra última chance Venga Ahí estamos Vale Joder, estoy un poco pez todavía, ¿vale? Porque hace días que no juego Y me lo noto una jodida Vale, y esto explota Simplemente me acabo de hacer daño Es gratis Genial Si lo llego a saber Le doy antes Vale, ya sabemos que hay barriles entonces Que explotan con un determinado elemento Ese en concreto ¿Veis? Aquel de allí es fuego Venga Ahí O sea, me pupa Quisiera empezar a hacer alguna magia, ¿sabéis? O sea, como concepto Como idea Claro, estos son inmunes a esta mierda Y yo no soy inmune Venga A ver si podemos No me gusta esto porque me han cambiado Que yo tenía la otra magia Y ahora no la llevo Y ahora estoy un poco jodido De más Porque no llevo ninguna magia Que esté bien para Para hacer esta mierda ¡Salta! ¡Por tu madre! Es que esto es inmune Ahora tengo esta magia Porque ahora sí Y antes no ¿En qué momento ha cambiado algo aquí? ¿Vale? El gordo ya me lo he quitado Ahora vamos a ver si podemos hacernos con estos Venga, 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 venga Dale Por tu madre Un poquito más Venga, quítate a los pequeños Venga, vamos Vamos, ya está Joder, salvado Por Dios ¿Cómo que me he ahogado, tío? ¡Ah! No se veía abajo el agua O yo por lo menos no lo he visto Vale, no me gusta mucho esto Vamos a ver Vale, es que tengo las cuatro habilidades Joder, y yo estaba dándole tres Vale, 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 vale Entonces ya está Ya está Si puedo atacar con esta Todo va bien Ahí vamos Ahora sí Vale, distancia gélida Me han dado un logro Vale, ya está Y ahora esto me lo voy a cargar Con esta habilidad Ya está Vale, perfecto Venga, sal Sal Sal, sal, amigo No va a salir, ¿verdad? Ahora Vale Vamos a ver si me puedo quitar Ahí estamos Vale, es que ahora Ahora es mucho más fácil, coño ¿Dónde voy a parar? Vale Cambiamos de magia Ahí Cambiamos de magia Ahí Y comiste Una de rabo tremenda Joder, es que pensaba Que había perdido la otra magia Así que Estoy yo Vale Venga, sigamos para adelante Entonces Me gusta Vale Vale A estos en realidad Podría darles con esto Que también les hace pupa Que lo flipas Lo que pasa Que como no sé nunca Cuántos me van a salir Me habréis dejado cofres Y plumas Y de todo, tío Mira, aquí hay un cofre Hablando de He cambiado de monitor Y no creáis que estoy yo Todavía muy hecho esto Ahí, perfecto Nivel 7 Maravitupendo Venga, a ver A este hay que pegarle con A este hay que pegarle con A este hay que quedar un poquito quietecito Vale Me da tiempo a recargar En realidad Venga, muérete Ya está ¡Bien hecho! Vale, deja un poquito El rastro De dolor Vale Algo por aquí ¿No? Vale Lo que no sé Si a lo mejor Rompiendo Vale Espérate Que de este no me acordaba yo Vale De este no me acordaba Que este es el que pega saltos Vale, vamos a ver Vamos a intentar cargarnos Primero a los pequeñines Y ahora vamos a por el grande ¿Vale? Vale Y ahora voy a por ti My friend Vale Vale Perfecto Progreso para desbloquear Cornelius El guardabosque Esa onda O sea Va sacando Va sacando para cada Aquí hay una pluma Para cada uno de los Como si fueran No son skins exactamente Pero bueno Más o menos Para mí ahora mismo Tiene sentido de skin Tienes que ir completando logros Está bien eso Pues no sé Que es lo que hay grabado En la pared Amiga mía Que le vamos a hacer Vale Vamos para abajo Muchas veces Veo estos huequecillos Y tal Y me pienso que por ahí Va a haber algo Y luego es por ahí Una mierda Que ha salido Vale Tenemos de los dos Me han congelado Uf 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 Cúrate Vámonos Joder Vale Joder Joder Que poquito me ha gustado La sala esta Tío Este porque sigue Digo Este señor Vale Ya está Vale Vamos a mirar por aquí Por si hubiera algo Eh No Ok Oh pluma Perfecto Os prometo Que no lo había visto O sea Es que Vas pendiente De los enemigos Tío Y hay momentos En los que se te va Un poco Así como lo que viene Siendo la flapilla Flapping Verbo ¿Qué es esto? Este es de Este es de muerte O sea Este podría hacerle daño Con algo de vida Creo yo Bueno También puedo pegarle Así un poco Y ya está Venga Vamos a ver Si le puedo dar Al otro Perfecto Me van a dar Aparte un Uh 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 Vale Órete Madre mía Me acaban de dejar Muy a caldo Vale Uno menos Y ahora vamos a por el otro Muérase Por favor Vale Ya está Ya van viniendo Con otras habilidades Ojete Has encontrado el báculo De luna de Rodulfus Otra vez Ah Vale Este es el que matamos Entonces No te cuenta como otro Diferente Este lo matamos En la segunda pantalla Creo Después del tutorial O algo así Nos decimos el tutorial Y una más Si mal no recuerdo Vale ¿Qué tenemos? ¿Qué ha salido? Vale Muéranse Por favor Ya está Bien hecho Oye Aquí abajo No habría nada ¿No? Es que ya voy Con toda la duda Tío Porque Te ponen aquí Los rinconcitos Estos Tío Y como no se ve un pijo Lo mismo Hay cosa ahí detrás ¿Sabéis? Estoy caminando Por el agua ¿No? Esto está así Como un poco hundido Y por ahí va Algo Por el fondo ¿Lo habéis visto? Va a salir por aquí Ahora No Pluma Nada Este no le hago nada Con eso Vale Bien hecho Me vendría bien Una magia de fuego Por lo que estoy viendo ¿Cómo coño se coge? ¿What? ¿Cómo se coge esto? ¿No se puede coger o qué? ¿Me ahogo tío? En lugar de ¿En serio? ¿En serio? Joder Estoy intentando coger esa mierda ¿Por qué no puedo cogerla? Ah Tendré que saltar Coño Que no me he acordado Que se puede saltar En este juego Bueno no pasa nada Porque salimos desde aquí O salimos desde el principio Creo que esto es el principio Bueno no pasa nada Porque tampoco Habíamos avanzado mucho Pero Ya me jodería Venga a ver No no es el principio Porque está Por aquí todo esto hundido Vale hemos salido al lado Entonces Vale bien Bien hecho Bien jugado Muerto Venga acércate Que te voy a comentar una cosa Ay Vale entonces Ahora esto será aquí Ay saltando Coño No me he acordado Que se podía saltar Mea culpa Venga ¿Qué más tenemos? No me puedo ir muy para atrás Por lo que estoy viendo O sea Tampoco Es plan de Emocionarme ¿Sabéis? Ahí A pastar amigo Vale Tenemos algo más por aquí Hay que subir ¿No? Simplemente por el ascensor Ok Barriles Y una pluma Venga ven Vente para acá ¿Cuántos van a salir? Vale Podríamos pegarle Directamente con Con esto ¿Sabéis? Y así lo dejamos Un poquito Ralentizado No Que no podía saltar Tío No podía saltar Ojo Que nos lo han dicho Bastante claro En nuestra última oportunidad Vale Perfecto Ya está Uf Nivel 8 Madre mía Que estrés Que nerviosismo Hemos llegado al final Vale Ok Vale 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 Pues Ya estarí ese Vale Chicos Hemos subido aquí A nivel 8 Vamos a ver Que es lo que Le ponemos a esto Yo es que quiero Seguir subiendo Por aquí De estas Tío Lo que pasa Que ya solamente Me salen Las ramas Estas De donde La naturaleza Y tal Pero es que Esto creo Que es esta A ver Eh Yo puedo seguir Eligiendo Por aquí Habilidades Si Pues ya está Yo sigo Metiéndole aquí A esta mierda Es que Los hechizos De vida Como tal La verdad Que ahora mismo Me dan un poco igual Porque es el de curación Que está guapo A ver si me entendéis Pero Pero no me No me satisface Enormemente Vale Va a pasar esta En la siguiente pantalla Pero lo voy a dejar por aquí Chicos Espero que os haya molado El vídeo Que os esté gustando Lo que es el tema Del jueguecillo este Y ya sabéis Si os mola Potadle por ahí Un licaso Nos vemos Chao Chao